Y yo le dije que en algún parte iba a hacer eso. Open. Casi no tengo un pelo. Pero es que alguien dejó su colección entera. O sea, una cantidad así de todos estos. Y yo le dije, me llevo tres. Si te mires uno. Pues puede que sí. My body's in the key ahorita. Oh, qué rica. A mí también, la verdad. Porque yo estoy muy bien. I'm driving. Estoy tocando madera porque no quiero... Fun fact. Yo soy súper fan de la música clásica. ¿Ok? Este es verano de Vivaldi. Y es verano parte 3 de Vivaldi. ¿Qué te digo? Ah, no. Pero tienes que correr. No, yo no lo voy a hacer. O sea, tú lo puedes hacer y te grabo. No, aquí es que no me quedó de la música. No, no. Estoy tocando más. ¿Qué te pasa? 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 Lo que están diciendo es que esa cosa va a agarrar nuestro camión y lo va a hacer así para que... y ella es allá son expertos Do you just call your best company for it? Maybe we can adjust it you can see the venue, they didn't see us and they gave us a little kiss to the retrovisor Unrepairable for us, so we have to get a mechanic We are in Nightmare Nightmare We are in Nightmare I recommend a cut apart from the cut we have to do a wash we can do a wash maybe we can do it a little bit like this this part of here is a little bit more I see you if you weren't the rock you would be a very good stylist you would be a very good stylist walking down you have to understand with the people Look it's an interface I don't know You don't know it's a weird a woman she's so funny and she's really like she's huh No I have to make a lot of We have to make a lot of Y me quedo aquí literal hasta que te vea pasar Me paro, me hago Y luego ya para pasar Lo hacemos con cuidado Cachi, ¿vas a estar donde? Tiene pinta Corazón pendiente Todo de repente se esmetrizas Besos de ceniza Esta puede ser una relación Me parece como un payaso cuando me pongo Lush Porque pues para andar de día a día Es una cantidad ridícula de Lush Es una cantidad ridícula de Lush Estoy bien, gracias Me duele un chaval Porque luego de que me hago para atrás Me viste que se tiente y aplasto a cachi Me lo regalo un pan Cachi 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 ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Puedes ponerle que el blur! Lano, las papas están muy lejos Vas a ir No importa si están lejos No, nada más No No ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste? GPI Yo sí voy ahí Hermano Hermano Tiempo Hermano y yo veníamos por ti 10 de 10 ese plan Pero ok ¿Creen que están abriendo? No, están cerrando porque ya están abiertos Sorry mate ¿Estás cerrando? Sí ¿Sí? Oh, ok ¿Dónde encuentro las patatas? Revenge Ahora te voy a grabar el ti comiendo papitas Ay mira, qué delicado ¿Qué es el artista? ¿Qué es el artista? ¿Qué es el artista? ¿Qué es el artista? No, no Ya no tengo Esto es cierto Primero ya no tenían atún para mi tuna milk Y ahora no hay apasas No, no No No, no Ay gotito lindo Me hiciste el día ¡Gracias! Es tan maravilloso Me gusta mis patatas Me gusta mis patatas ¿Y también? ¿Se fue con ustedes? Sí ¡Wow! Entonces es que ¡Wow! ¿Y tres minutos? ¡Vas minutos! ¿No? ¿Hay cinco minutos? ¿De qué? ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Y un reto! ¡Que nos hagan las patas! ¡Gracias, gracias! ¡Belle! Es Bell, de Bella ¡Belle! 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 ¡Ran a la guagua por mis botas! ¡Oh! ¡No! Me pegué con mi pata en el dedo así, ¡pah! y me lo troné. Es que es lo más sequita blanco que tengo, y está al revés. Yo confío que no le va a pasar nada a mi dedo, que va a estar bien, que no me lo fregué, pero sí me duele. ¿Están cuidando siempre que vamos a tocar? ¡Pero ahí todo va bien! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Y tú estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Vamos! ¡Vamos!